Feliz inicio de semana, cómo se encuentran, cómo están, cómo han pasado este día de generar oportunidades, aprovechar al máximo una luna en Sagitario que te invita a dialogar, a saber, averiguar cosas, a expander más allá de lo que tienes. O sea, hoy es un día que puedes ver oportunidades más largo plazo, situaciones que tienes que prestarle un poco más de atención después, pero ya la luna entró en curso, ya se está moviendo prácticamente para todavía va a estar en movimiento. Mañana tenemos la luna, está pasando los últimos grados, del grado 29 está ahora, pasará al signo de Capricornio mañana en la tarde. Así que hasta la hora de la mañana tenemos estas ganas de querer averiguar, saber, indagar, tener más oportunidades, más chances de querer tener la respuesta de algo y de abarcar, abarcar más de lo debido capaz. Así que hay que tener un poco de los pies en la tierra y cuidado con andar fantaseando, ¿ok? Pero aquí vamos con la energía del mañana, martes 5 de diciembre, de noviembre. Yo ya estoy hablando de diciembre. Es que el tiempo pasa tan rápido, tan rápido, que yo ya estoy como que ya estoy viviendo en diciembre. Es que estoy haciendo los calendarios del mes de diciembre. Es decir, todos los meses yo preparo un calendario para la gente que ya está suscrita, pero si tú quieres tu calendario para el mes de diciembre, saber día por día cómo están tus energías, qué colores pueden ser buenos para ti. Si quieres saber tu predicción, tu ritual para el mes de diciembre, los colores que te corresponde, para poder poner, tener una guía al respecto de cómo están las energías y mucho más. Bueno, te cuento que el calendario ya lo puedes mandar a pedir. Es un PDF que lo vas a poder bajar y tener toda la información al respecto. Después le voy a estar haciendo una foto para que vean que son 18 páginas a las cuales tenés toda la información más el calendario. O sea, la información de los eventos astrológicos y tenés de las predicciones, tenés rituales, tenés French Week, y tenés de todo un poco para que tengas preparado todo como Dios manda. Así que, bueno, aprovechamos para que justamente tengan su calendario para el mes de diciembre. Bueno, ¿listos para saber cómo van a ser los retos de mañana? Bueno, te cuento que mañana tenemos Shibajo. O sea, hay que tener un poquito de precauciones, porque te cuento la luna, que va a estar ya a la hora de la mañana, va a estar en Sagitario, pero después ya va a estar en curso para Capricornio. Entonces hay un área de vacío. Entonces no hagas intenciones, no quieras generar cosas nuevas de mañana. No hay energía para mañana. No se ejecuta, se concreta, se cierra, se termina, haces pago de cosas. Por ejemplo, puedes hacer pagos de deudas mañana. Concretar cosas que ya estaban en curso sería lo ideal. Te cuento de que mañana tenemos la luna en conjunción a Venus. Y la emotividad puede llegar desde que, ay, qué pereza, no sé, no tengo gana, hoy me siento afibrada, me siento mal, me siento cansada, no quiero terminar de hacer esto. Cuidado con eso, porque justamente te puede generar algunos tipos de pérdidas, malentendidos o discusiones con personas, ¿ok? La luna en oposición a Júpiter ya estaba el día de hoy, mañana sigue. ¿Por qué? La luna en oposición a Júpiter es juicios injustos. No enjujes, ojo con señalar, porque cuando vos señalas para allá, vienen tres dedos para acá. Juicios, situaciones que te pueden alterar o se pueden hacer algún tipo de daño. Así que cuidado con los juicios, cuidado con las órdenes, con las cosas que quieras hacer, porque puede que no tengas la realidad, toda la verdad, no la sos dueña, ni pienses que tienes la verdad, ni tienes toda la razón. Ojo con los irnos a los extremos. Mañana además es día de elecciones en Estados Unidos. Mañana estamos pasando las elecciones, así que se podrán imaginar que el ánimo está caldeado. O sea, los juicios están alterados, sinceramente. Y bueno, te cuento de que la luna en cuadratura Neptuno, esto trae mucho revuelo. Hay situaciones que se pueden llegar a desmedir. Cuidado con la angustia, cuidado con cómo te expreses, cuidado con lo que hagas, evítate un mal momento. Recuerda de que lo externo no te tiene que limitar lo interno. Somos mucho más que la situación. Esto ya lo viviste en vidas pasadas, ya esto es algo vivido también, pero no tienes por qué engancharte con un sentimiento que te puede traer pérdidas, que te puede traer discusiones, conflictos, nostalgia, ansiedad. O sea que mañana es un día de chivasco, es un día de que evítate las discusiones, evítate las problemáticas, porque no hay. Gracias por los corazones. Gracias, gracias, gracias. Entonces, lo que sí aquí hay, es que tienes que involucrarte un poco más con tu espiritualidad. Mañana es un día excelente para desintoxicación, te sentís sumamente cargada. A pesar que tenemos una luna en signo, está en creciente, podemos utilizarla con esta energía de cuadraturas y oposiciones como una desintoxicación. Si te sentís el cuerpo pesado, cansado, drenada, mañana agua con bastante limón para que justamente limpies, antes de cada comida, limpies toda esa situación. Gracias, un gusto para mí también verte, preciosa. Hola, un beso, Liris 182. Gracias, gracias. Fantástico, así es. Marta Planas. Hola, Edgar. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Acuérdense de suscribirse en el Instagram de Divina Luna para cuando yo transmito en vivo, ustedes tengan la notificación. ¿Ok? Bueno, continuamos. Tenemos también mañana, es un día al cual tienes que tener cuidado con este Neptuno que puede traerte tendencia a ir a los extremos. ¿Ok? Por favor, manténganse con cuidado mañana con las comidas, con las quemaduras, porque puede haber incidentes por no prestar atención. Y acá vamos con las energías. Mañana, martes, 5, color, verde, verde. Regresan los verdes. Voy a estar verde, tanto verde. ¿Ok? Pero bueno, acá lo que nos recomienda el gran manual del precioso y de matemática, ¿cómo es? Energía metafísica china de la maestra Casals, de Jimena Casals. Así que, bueno, vamos a hacer caso. Vamos a ponernos verde. Lo que sí sale es que mañana no es un día de actividades productivas. Si querés hacer una nueva campaña, una nueva inversión, querés hacer un estudio, una capacitación, mañana no es el día de hacerlo. Por el otro lado, si necesitas hacer alguna actividad, el horario que sale positivo es de las 11 a la 1 de la tarde, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Si querés hacer un contacto comercial, hacer una venta, tener una oportunidad de llegar a las masas o tener algún tipo de respuesta positiva o que se muevan las energías, eso es el horario más adecuado. El resto, si ibas a votar, votá esa hora, porque el resto está un poco convulsionada el horario. Puntos cardinales. Mañana tenemos estrellas dobles, así que mañana el noreste es el día, el lugar que sentate para pensar, coordinar, organizar. Es momento que la creatividad de mensaje viene a ti de una manera impresionante. Tienes oportunidades de contactar con hombres o personas que te pueden colaborar con tu carrera. El incienso que te recomiendo para el día de mañana va a ser obviamente el pachuli, porque es un momento para que tengas alegría y conectes con cosas positivas. O sea, que no bajes ese ánimo al respecto. Te espero. ¿Dónde me esperas? ¿Qué me espera? Marta Plana, ¿qué me espera de qué? Ok, vamos a... By the way, acuérdense de que ahora hay una nueva canción. Marta Plana tiene una canción nuevita que es para estrenar, para que la disfruten. El magnate. Así que ya lo saben. El arbolito. ¡Ah! Ya te entiendo, ya te entiendo. Ya caché, ya caché, caché. Ok, vamos con las energías. Vamos a ver cómo están, cuáles son los mensajes del día de mañana. ¿Qué energía están? Ah, y les tengo que decir la persona que fue ganadora por compartir. Así es, ya tengo la persona que ganó una consulta gratis. Así que, te cuento de que ahora lo voy a poner en una publicación aparte, pero te cuento que soy Claudia, soy Claudia, se ha sido la ganadora de la consulta porque compartió más de una vez, estuvo compartiendo mis publicaciones. Así que, felicidades. Así que, a ver si lo puedo poner. Tin, tin, tin. A ver si anotarlo. No. No sé cómo anotarlo. A ver si puedo ponerlo. No hay... A ver si hay para acá para yo agregar. No creo. No. Voy a tener que agregarlo después cuando lo edite el video. Ok. Vamos a ver cómo están las energías del día mañana. Take the chance de autoridad. Take charge, el cargo de tu autoridad. Mañana hacete responsable de tus palabras. Hacete responsable de lo que digas. Mañana evita fantasear. Evita de que ¡Ay! Yo pensaba esto a lo otro. Cuidado con eso. Conéctate con autoridades. Mañana es una energía masculina. Te invito a que saques esa energía masculina de ser el padre tuyo. Ser tu propio papá. Ser la persona que te ponga en disciplina. Cuidando siempre de que no estás a los extremos. Ojo como te expreses. Puede haber mal desentendidos. Mañana conviértete en el papá tuyo. ¿Qué te diría tu papá a ti? Mañana es un día justamente de mantenerse en lo profile. De cumplir con lo que tarea. Lo primero que te va a decir cumplir con la tarea. Tener cuidado. No andes tarde en la noche. Esto es lo que dice que mañana que les dije que hay un hombre mayor o un hombre viene a ayudar. Hay un hombre que te puede colaborar. Te viene a dar una ayuda. Fíjense esa energía masculina que se acerca y que puede estar dándole a ustedes un apoyo. Algo que les va a colaborar realmente a sacar adelante un sueño. Y bueno vamos para el sigilo que les voy a recomendar mañana para meditar a ver el sigilo que sale para ustedes para que nos ayude con las energías del y bajo de mañana color verde escuérdense se salva hija se cuídate y se feliz este es el sigilo si quieren hacer el screenshot esta es la idea para que justamente este sigilo lo puedes hacer screenshot mirarlo y eso atrae protección abres un campo energético de protección wow a mi siempre me salió que me ayuda un hombre mayor tendrás algún tío algún siento más que nada tío o abuelo que esté colaborando mi corazón que sea que te contacte con la naturaleza con que quieras viajar que quieras que sacarte a pasear ok bueno ya saben este es el sigilo para mañana aprovechen y bueno felicidades a la ganadora de la consulta si quieres ganar para este mes de noviembre así compartí mis publicaciones compartilo las historias y publicaciones que serás ganadora o ganador de una consulta mucha luz y bendiciones y ya saben su calendario a las órdenes solamente mandame un mensaje en privado chaguito hasta mañana a las nueve a las órdenes y ya saben y ya saben